Acabamos de tener la noticia de que Naciones Unidas acaba de resolver por una mayoría abrumadora, creo que 124 a 11, apoyando una propuesta del G77 más China, que tiene que ver con la necesidad justamente de establecer un nuevo orden internacional en relación a todo lo que tiene que ver con las reestructuraciones de deudas soberanas y los derechos soberanos de los países en relación a cuestiones como estas y otras parecidas. Así que yo creo que Argentina nunca estuvo más inserta en el mundo que en este momento, nunca tuvo tanta solidaridad como la que tiene en este momento, pero para algunos la lectura de la inserción en realidad se refiere a las relaciones con los Estados Unidos y más bien a las relaciones carnales con los Estados Unidos. Entonces, si no son buenas esas relaciones, Argentina está fuera del mundo. Lo que hoy está viviendo la Argentina lo han vivido otros países y no están exentos países que en el futuro puedan llegar a vivirlo. Y a mí me parece que esta decisión de nuestra Presidenta, impulsada por nuestro Canciller y por todo lo que es el cuerpo diplomático de nuestro país, ha encontrado una muy buena acogida, un alto nivel de consenso, con una votación claramente favorable para nuestro país y es sin duda un hecho trascendente. La Argentina, yo en alguna oportunidad lo había dicho, está funcionando como leading case en esta situación, no porque nosotros lo querramos o que hayamos querido estar en esta situación, pero ciertamente cuando nosotros decíamos que lo que hoy le está pasando a la Argentina es punto de debate o foro o punto de reflexión en distintos lugares del mundo, quedó demostrado a partir de esta resolución. Lamentablemente cuando uno mira hacia el interior de nuestro país se encuentra con situaciones distintas, porque fíjense ustedes la contradicción, uno encuentra un número importantísimo de países, de la mayor cantidad de países del mundo, que acompañan una propuesta como esta de la Argentina y por el otro lado acá nos vamos a enfrentar mañana en una votación que vamos a ganar en la Cámara de Diputados, pero en donde la oposición mayoritariamente, salvo algunas excepciones, no va a acompañar un planteo que está llevando adelante nuestro país. Lo que quiere la mayor parte de los países del mundo es un orden financiero, un orden internacional más justo, donde la soberanía de los países no quede al arbitrio de una decisión de un juez como la que ha tomado Griesa, que favorece a unos pocos fondos buitres en contra de los intereses de la mayoría de las poblaciones. Vamos a plantear el tema de la soberanía que Argentina desde el 2003 en adelante viene reconquistando y que hoy frente a los fondos buitres, Cristina se ha plantado justamente sin ceder a este tipo de presiones. ¡Gracias!